ella es originaria de san juan cosa la ella es una bailarina folclórica si no me equivoco así es hoy bailarina ya de nueve años tengo bailando y aparte soy licenciada en danza ya tengo mi carrera y todo este y ahora pues solo me dedico a bailar ahí está para también te pueden contratar o no más bailes como quieres cuando hay unas fiestas patronales es que a veces los pueblos hacen fiestas y llevan este claro todos los pueblos cuando es más bien la tradición que cada 16 de septiembre bailado se presenta un ballet folclórico y pues no sé no sé si ahorita nos hayan contratado no es lo que me refería si viajé a perú a chile y ahorita está en puerta otra vez de nuevo perú y europa ahí está para que vean que no tenemos aquí cualquier bailarina he recorrido bastante la república he viajado ya gracias al baile la verdad este conocido bastante gente he conocido muchos lugares y el cual pues la verdad no me arrepiento y aquí también es este como se le puede decir es parte de como las fiestas patrias que ella tampoco lo apoya el gobierno no de hecho no este no no tenemos ningún apoyo de un gobierno alguna asociación este como para viajar nosotros mismos tenemos que sacar nuestros recursos para poder comprar el boleto lamentablemente cuesta 8 mil pesos 10 mil pesos depende el tiempo cuando lo compres para que vean qué está pasando con el gobierno es lo que deben de apoyar no no deben de pagar esos boletos de avión que hace españa no más a dar la vuelta llevarse a toda su familia esto lo que deben de apoyar bueno es lo que yo digo no quiero decir más porque luego nos metemos en problemas pero no van a venir a ventana como aquí yo creo que hay de y por qué tanto a ver muchas tus preguntas platican un día que es que es de tu vida pues que te parellas casada realmente que te parece el día si nos va contando lo que son las historias de terror ya que creo que te pasó algo que me comentó el buen pituco salcedo y recuerden que te gusta que todos estos vídeos ya gusta lo grabando para la página de los hijos de la noche para que estés al pendiente vamos a subir otra vez lo que son vídeos del recuerdo para que tú los disfrutes este ya que si apenas estás sintonizando o apenas te metiste a darle me gusta a la página recuerde todos esos vídeos que hemos grabado así que señoras y señores ha llegado el momento en el cual sentirás terror ha llegado el momento en el cual tus pies temblarán de miedo señoras y señores con nosotros el día hoy estará contando las historias de terror comenzamos bueno chicos por eso ya me extrañaba no fíjense que hace poquito en mi casa como somos cristianos hacemos oración todas las noches y estábamos orando y de repente todos volteamos a la parte de arriba y se asoma una niña se asoma y todos nos quedamos así de quién es quién será no hicimos caso este porque pues pensamos pensamos más bien seguimos con lo nuestro no haciendo oración y cuando subimos a la parte de arriba vemos que corre la niña de un cuarto a otro y la verdad si nos dio escalofrío si nos asustamos este comenzamos a hacer oración para que se retirara eso pero aún siguen no siguen este asustando ahí mis hermanos ven cosas sienten cosas y aparte escuchan cosas últimamente nos han han movido muchas cosas tanto de la casa del lugar todo no sabemos por qué se nos ha aparecido este un bulto de nuevo no sabemos qué es lo que quiere qué qué es lo que nos quiere decir más que nada ya nos habías platicado esta historia de que habías tenido este tipo de cosas en tu casa con tu papá o no sé con quién nos habías platicado sí pues de hecho mis papás últimamente han sentido una presencia ahí en la casa y más que nada a mí tratan como de no decirme porque soy muy sensible a esas cosas y veo y siento las cosas y de hecho anoche estando en mi cama yo dormida me despierto a las 3 de la mañana me fijo en mi celular y a las 3 de la mañana y había dos personas a un lado de mí de mi cama pero esto de que te despiertes a las 3 de la mañana es algo que tú ya tienes o sí más que nada es que sientes como que te están hablando como que alguien te está hablando y te está te está despertando se quiere que te despiertes y me despierto y veo a estas dos personas a un lado de mi cama y pues si me da miedo no no pregunto quiénes son porque la reacción has logrado verles la cara o el bulto no sé o solamente ves la zona no sé qué reacción vaya a tener no sé ya has platicado que había subido algo y de que creo que has visto alguien con la cara de caballo o algo así no? sí, cuando me fui a la universidad una vez vi a este bulto que eran como a las 4 de la mañana lo vi y este sí sí le vi la cara pero fue en tu casa o fue en? fue en mi casa, fue en mi cuarto antes de que tú te fueras antes de que me fuera a la universidad fue ahí en mi cuarto y sí, volteó la cara y la cara la tenía horrible así como con cara de caballo, los ojos saltados, no sé, feo y esto que viste es este momento en que lo viste desapareció en tren yo salí corriendo al cuarto de mis papás este, regresan mi papá a revisar el cuarto, lo atacan a él este, se sale serio, no dice nada y bueno, hacemos nuestras actividades, todo normal regresamos ya en la tarde y mi mamá me dice que atacaron a mi papá y se preocupa, no? mi papá dice algo, algo quiere, algo está buscando, no? y pues hablamos con un vidente pero estas cosas ya han sucedido desde antes porque también mi abuelo le jalaban los pies le jalaban la cobija este, dice que una señora y mi abuelo solamente le aventaba como dicen por ahí, le aventaba groserías y se iba fíjate Saúl, que a veces mucha gente piensa que todo esto lo platica uno porque ve películas de terror pero no, sí, sí es cierto todo esto que ella está platicando, sí llega a suceder hay muchas cosas que uno dice ah, esto nunca pasa y mucha gente no cree, créeme porque han ido a mi casa mucha gente tíos, todos y dicen, ay, no es cierto se quedan una noche y salen y no hay duda para que vayas sí para que se quiera el pulto para que quiera el pulto el que quiere ir es otro así es, no? ya nos habían platicado ya habíamos tenido una entrevista ya y en San Juan Cosala es uno de los pueblos donde más paz este tipo de cosas paranormales no podemos convencer a Zuli pero algún día vamos a ir a grabar ojalá y ojalá y un día se nos haga porque el Zuli no mal no no quiere ay, ay, ay oye Lía, ¿de qué edad empiezas tú empiezas a ver tú este tipo de cosas paranormales? a ver fíjate que verlas hace poquito hace unos que unos tres años pero sentirlas desde que tenía como diez años de hecho les voy a contar una anécdota yo tuve un accidente como a los seis años me caí de la azotea entonces como dicen los niños ven a sus ángeles no sé me caigo yo de la azotea mis papás pues me llevan al doctor y estando en el carro veo a una niña en medio del carro atrás en la parte de atrás sentada como vestida de bailarina de clásico con su tutu así todo rosita y y mi mamá me decía que no me durmiera que no me durmiera que me hacía muchas preguntas para no dormirme y veo a esta niña y y la niña como que se me había dicho duérmete ¿no? y me quedo dormida yo jamás nunca dije esto ya después de muchos años le digo oye ma y por qué no nunca me dijiste de la niña que iba atrás y me dice ¿cuál niña? digo iba una niña atrás del carro dice no solamente íbamos los tres tu papá yo y tú dijo yo iba platicando contigo le digo no me acuerdo de nada le digo solamente miré a la niña y ahí ya perdí el conocimiento desde ahí comienzo a ver muchas cosas pero al ver esta niña te decía algo a ti Lía o no te quedaba viendo fíjate que yo la veía y solamente ella sonreía y y solo me decía que no iba a pasar nada que solo me sonreía era muy muy bonita la niña era una niña como de unos 10 años este color piel blanca así peinada como una niña de ballet clásico ¿a qué edades es que comenzaste a ver esto? a los 6 años a los 6 años sí y veo a esta niña y y le pregunto a mi mamá y dice es que no no había nadie en el carro fíjate que está muy raro esto Lía y ¿qué otra cosa es lo que has visto que tú recuerdes? mira todos los días me traían al al camión a Cachapala y ya saben que ahí en Piedra Barranada dicen que se aparece una mujer ¿no? pues a mí no fue una mujer fue un hombre este venía íbamos y ahí en los topes de la barranada está un muchacho pidiendo ray como a 2 metros de separado de la carretera llegando al tope se asoma a la ventana de la camioneta pero así toda ensangrentada y mi mamá y yo echamos el brinco y mi papá pues no sabía si acelerar si parar y solamente volteamos la cara y seguimos y cuando mi papá se asomó por el retrovisor ya no había nadie también tú nos habías comentado que te acuerdas aún el día que fuimos a San Juan que hicimos la entrevista que nos dijeron de la tabú que se aparece en las esquinas tú nos habías comentado que también te tocó verlo no yo he escuchado muchas este ahí en San Juan bueno si dicen bastantes cosas ¿no? yo creo que más que nada bueno no quiero juzgar ni eso pero más que nada por por brujería ¿no? que se hace todo eso me imagino que los entes este pues los sacan por todos lados sí bastante ¿no? es verdad eso que dicen que en San Juan con Salas se maneja mucho la brujería pues he escuchado bastante y de hecho pues a nosotros también nos han dicho mucha gente que nos hacen muchas cosas travesuras y todo eso ¿has visto alguna vez algo así de gente que haga eso? no no hasta ahorita no ni quiero verla la verdad no sí porque está caníjoda que tener que ver que hagan eso porque pues fíjate que mi padre antes de fallecer nosotros nos dimos cuenta que le estaban haciendo eso yo nunca había creído en esto este mi mamá cuando fue con un señor a Guadalajara pero llevara simplemente una foto y con eso le iba a decir todo entonces mi mamá le lleva una foto cuando mi mamá llega con la foto el señor le dice desde que nació mi papá todo lo que ya tenía le dijo que ya no tenía porque a mi papá lo tenían enterrado en el panteón ahí lo tenían ahí lo tenían en un bote con no sé cuánta cosa de hecho el día que lo enterramos cuando fuimos a escarbar el hoyo nos encontramos una era como una botella que traía muchas cosas adentro y cuando lo sacamos estábamos escarbando y salió la botella y pues todos nos asustamos dijimos aquí ya habían hecho algo de brujería en este tipo porque ese abujero no lo vendieron porque ya había una tabura ahí entonces cuando nosotros excavamos vemos que sale esta botella y pues sí él se nos hizo ya nos habían platicado de lo que le tenía a mi papá pues sí bueno de hecho pues yo no soy muy como muy creyente de esas cosas ¿no? pero fíjate que una vez fui con una señora porque a mí me pasa todo me sucede cuando no es el estómago es la cabeza son cualquier enfermedad que te puedas imaginar ¿no? y me dice un señor ¿por qué no vas con una señora que te limpie que te haga una limpia que te diga qué está pasando? y pues queriendo y no fui y me dice la señora que me están haciendo brujería ¿no? que a mí me tienen este como con un muñeco es como un muñeco y mi la fotografía este y me están poniendo que alfileres y no sé qué y que me tienen no sé qué metida en un frasco o algo así pero no sé si sea verdad no sé si realmente lo estén haciendo estas personas pero se me hace mal plan de estas personas porque o sea qué qué es lo que buscan o qué es lo que quieren no sé a dónde quieren llegar fíjate que a veces estas personas todo esto lo manejan por satanismo no sé me ha tocado ver reportajes yo la verdad no sé mucho de esto o más que satanismo son personas es yo creo que es envidia ¿no? porque cuando alguien te envidia algo dice yo lo quiero o por qué esta persona le está pasando esto y a mí no entonces yo me imagino que van con alguien para que haga algún trabajo y le vaya mal sí pero también la envidia yo creo que desde que empiezan a tenerla sin tener nada que hacer la misma envidia refleja las las energías malas sí tú mismo empiezas a ver las personas cuando tú te va bien y la persona te envidia tú luego empiezas a ver que la persona se empieza a portar diferente con uno que te empiezan a tratar diferente que te empiezan a decir no, no hagas esto porque te va a ir mal y no eso ahorita empiezas bien pero al rato ya va a estar mal luego luego se nota cuando la gente envidia y eso es tú ya lo empiezas a notar desde antes sí ya el grado de llegar a un de hecho la misma gente cuando ve que vas prosperando prosperando la misma gente te quiere dar para abajo sí te hacen te hacen miles de cosas te hacen que te vayas para abajo sí en mi casa dicen que echa avanzar tierra del del cementerio huevos echados a perder todo eso gallinas muertas sí aparecía afuera en mi casa pero nosotros jamás de hecho una vez un señor me dijo que de hecho ya se murió me hizo una limpia y me dijo ¿sabes qué? en tu casa están haciendo muchos trabajos de brujería y todos los estás recibiendo tú dice y todo esto es un círculo y cuando el círculo se llegue a cerrar tu vida va a nadar a cambio y pues sí ahí fue como que fíjate que a mí me tocó conocer no un grupo era un muchacho que estaba en este tipo de grupo de satanismo que el muchacho tú lo veías y el muchacho siempre se veía como oído de la mente sí entonces él tenía su novia su novia también la tuvo que meter en ese en ese clan entonces ya cuando él fallece la novia asustada pues ella dice ¿sabes qué? lo que pasa que nosotros estábamos en un clan de satánicos y aquí te dicen a ti te toca este día morirte y te tienes que morir y como el muchacho no quiso él intentó huir pero lo encontraron los mismos del grupo lo encontraron los satánicos y lo colgaron de un árbol porque él se tenía que morir ese día no sé la verdad cómo manejen ellos ese tipo de cosas pero sí pues sí al grado de encontrar a la persona y matarla pues ya es algo que sí te da miedo es muy exagerado yo he sabido que que en esas cosas más que nada en sueños según eso se revela lo que decimos el diablo se revela y te dice quiero la vida de una novedad me la vas a entregar tal día tal fecha haciendo este ritual no sé pero simplemente con la ouija también cómo manejan eso a veces la gente dice no es cierto y en el no es cierto te quedas y le calas y toda tu vida sufres porque esa no te la cobra nomás un ratito ese es para siempre si es como si si te echaras la sal tú mismo si claro pues vámonos con musiquita patrón porque ya nos están empezando a jalar las patas aquí antes de nuestra musiquita quiero mandar un saludo puedo decir marcas patrón porque me dijeron que hasta soriana que nos están escuchando ya la gente de soriana que nos está escuchando ahorita que están en su momento de break un saludo para todos ellos para Zayda Ochoa también que nos está escuchando y pues para toda la raza que está aquí escuchándonos ahorita vámonos con musiquita patrón con que nos vamos 17 años 17 años de quien apenas